Bueno, ya está Estela Díaz con nosotros. ¿Cómo andas, Estela? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ay, estamos todos todos. Estamos todos, ¿no? ¿Cómo está? Ahora me tocó a mí. Yo tuve toda la familia alrededor. Ahora me tocó a mí un poco la congestión y el resto. Son los virus de invierno, se dice habitualmente, ¿no? Bueno, pero viene bien ahora para descansar el fin de semana. Claro, claro que sí. Pero va a estar muy lindo, así que mejor descansado otro fin de semana. Con los que llueve. Yo estoy viendo todos los fines de semana con yo. Descansa con los que llueve. Y bueno, pero es así. De todas maneras aprovechamos. Y hoy vamos a hablar de algo que el término normalmente los conocemos por sus términos en inglés. En este caso, el grooming. El grooming es o el acoso o el ciberacoso para niñas, niños y jóvenes con intentos sexuales, ¿no? Con intenciones sexuales. Esto es una, bueno, el abuso sexual o el acoso sexual es una vieja práctica, pero que en este caso usa nuevas tecnologías. Hay que volver a pensar cómo son las herramientas con que se responde a estas situaciones. Y la verdad que preocupa mucho porque los niños, las niñas y los jóvenes pasan muchísimas horas frente a su computadora. Entonces hay como varias cuestiones de pensar qué características y modalidades tienen este acoso y por otro lado, qué hacemos para prevenirlos. En particular, el Congreso de la Nación empezó a debatir desde el año 2011 una legislación que lo incluya como un delito penal en el Código Penal, esta figura, obviamente. El Código Penal es del año 1921, ni televisión había. Así que ni pensar en que iba a haber formas de acoso como este tipo. Que cuando pensamos en esto, el acoso o el lastigamiento sexual, uno piensa en los peligros afuera de la calle. Bueno, en este caso los peligros están en la casa porque pueden entrar vía computadora. En noviembre del año pasado se sancionó una reforma al Código Penal que incluyó el artículo 131 que dice lo siguiente, que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esto desde qué figuras va, digamos, va desde el intento de sacar imágenes, va generando confianza, en general la persona abusadora o acosadora lo que hace es figurar una identidad falsa y una edad falsa. En general se meten los círculos que se mueven los jóvenes, los niños o los adolescentes diciendo que es un par. A veces hasta del mismo sexo, suelen ser varones y a veces dicen soy una nena, tengo 14 años, me gusta. Entonces revisa un poco los gustos, va generando confianza hasta que empieza a hablar de temáticas de contenido sexual. Esto puede ir desde lograr que le muestre el cuerpo, que salga poses y esto que lo use para sí mismo, que lo use para redes de pedófilos o en casos que directamente lo que hace es buscar un contacto personal y esto directamente es una violación, un abuso. Realmente pueden ser situaciones de mucho peligro. Sí, sobre todo, Estela, perdón que te interrumpa, en la edad más vulnerable, sobre todo en las niñas de entre 8, 9, 10, 11, 12 años que ahora como que se está hablando de una preadolescencia que tiene más tintes de adolescencia que de niñez con esta cuestión de que las chicas ven esos referentes, los quieren copiar, hacen poses de las artistas conocidas y suelen ser poses que son bastante provocativas y quieren parecerse, entonces termina por influir más todavía. Sí, la edad típica que se señala como la más preocupante y la que más se da este tipo de acosos es de los 10 a los 15 años y justamente una de las formas de captación a veces y de lograr conseguir fotos de las niñas es planteándole el tema de los modelos. Podés ser modelo, a ver tu figura, ponerte... Esa es justo una de las modalidades de captación. ¿Qué me parece muy importante como recomendación para los papás y las mamás? Es fundamental que haya confianza y que haya diálogo con los hijos. A veces este fenómeno de la computadora nos lleva a muchos modos de incomunicación. Entonces es necesario hablar, generar ambiente de confianza, que puedan contar las dudas que les pasan con estas situaciones, que la computadora esté accesible, que no esté en lugares a donde los niños o las niñas puedan consultarla solos, que ellos manejen, que alguien de los adultos de la familia sepa manejar las herramientas de internet, que pongan filtros para páginas sexuales. Digamos, hay una serie de herramientas que los papás o las mamás pueden tener. Para los niños, hablar con ellos, recomendarles que no le den datos a desconocidos, que no se saquen fotos sin ropa, ni fotos de ningún contenido sexual que publiquen en las páginas. Y acá digo, me parece que hay algunas herramientas que son accesibles, que han publicado el Ministerio de Educación de la Nación. Hay un manual que se llama para hablar de sexualidad en familia, que puede consultarse en la página de internet, que están en los sindicatos docentes, que están en las escuelas. Leerlos, charlarlos, leerlos juntos con los hijos. Me parece que la confianza, el hablar estos temas son claves y el entender los adultos responsables. Y la prohibición, no, porque los adolescentes, ¿qué haces? Todo lo que te digan prohibido, tratar. Sí, lo van a hacer. Al revés, el poder dialogar, poder sacarse dudas, me parece que son las claves para que se prevenga este acoso. Hoy es un delito penal. Bueno, estemos muy alertas frente a esto. Bien, Estela, gracias por acompañarnos una vez más. Que tengas lindo fin de semana, como siempre. Igualmente para ustedes. Y que te recuperes, además.